¿Qué es lo que hace que dos hermanos que han crecido en el mismo entorno con los mismos padres? Uno vive como toda la vida con alegría y con ilusión y el otro vive con una tristeza eterna y perpetua. Sobre ese tema vamos a hablar hoy día, cómo las emociones afectan el ADN y cuáles son todas aquellas situaciones o circunstancias que pueden afectar o alterar nuestro ADN. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Pamela Jara Gómez. Quienes os estéis conectando y no me conozcáis, yo trabajo como coach emocional y coach de alta sensibilidad. Y cada día lunes a esta misma hora hago este programa Transforma tu vida en el cual voy trabajando y tratando diferentes temas que de alguna manera nos ayudan a tomar conciencia de nuestras emociones y sobre todo, todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento y transformación personal. Así que os doy la bienvenida y comenzamos. Aquí hay una persona que dice, hola, estoy muy deprimida. ¿Algún consejo, por favor? Bueno, vamos con calma, ¿vale? Vamos a comenzar, voy a comenzar explicando. Primero, ¿cómo es posible que las emociones alteren o afecten nuestro ADN? Luego, ¿hasta qué punto puede afectar esto en nuestra vida cotidiana? Al final leo un cuento que tiene alguna relación con el tema tratado el día de hoy y recomiendo un libro, ¿vale? Así que con eso vamos a avanzar y en el final, bueno, doy como un tip para cerrar o como para redondear todo el tema del que hemos hablado. Recordaros que el programa dura 30 minutos solamente, así que voy a tratar de ir leyendo los mensajes que vayan dejando en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Y si no alcanzo a leeros todo, bueno, ya sabéis, hago lo mejor que puedo. Bueno, podéis ir dejando likes, podéis compartir, porque todo eso ayuda a difundir más todo este trabajo. Comenzamos, entonces. Un gen se expresa cuando la proteína que lo rodea de alguna manera se abre y deja el campo libre para la expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que el ADN está como protegido o blindado por proteínas. Los genes, si no se abre la proteína, quedan como silenciados, ¿ya? Esto es una explicación un poco más técnica de cómo funcionan nuestros genes. Tened presente que por los estudios que se han realizado científicos se ha detectado que los seres humanos tenemos más o menos 22.000 genes, ¿vale? Y el ADN tiene estos como interruptores, ¿ya? Que son como unos interruptores que van a permitir que un gen se exprese o no se exprese. Lo interesante es que nosotros, así como tenemos 22.000 genes aproximadamente, se ha estimado que hay aproximadamente 4 millones de interruptores genéticos. Eso que significa que cada uno de los genes puede tener muchísimos miles de interruptores. ¿Qué quiere decir que tengan miles de interruptores? Que diferentes cosas, circunstancias o situaciones pueden hacer que se active o no un determinado gen. Y es precisamente esto lo que ayuda a entender por qué muchas veces hijos que han crecido en la misma familia, con los mismos padres, en las mismas circunstancias de vida, tengan unas manifestaciones o unos caracteres o unos comportamientos o formas de ver y de vivir la vida o incluso enfermedades diferentes unos de otros, ¿vale? Porque finalmente, aunque nosotros tuviéramos un hermano o hermana gemelo, aún y así hay diferencias y se les van a activar o encender diferentes genes a uno y a otro, ¿ya? Por ejemplo, hay un estudio que se ha hecho por muchísimos años, se les ha hecho seguimiento a varios gemelos, gemelas, donde se ha ido estudiando desde la fecundación, digamos, desde que estaba la madre embarazada hasta la edad adulta, se han ido estudiando cómo ha ido modificando y cambiando su ADN. En el origen, cuando recién nacen, los gemelos tienen el ADN idéntico, pero a medida que van pasando los años, el ADN les va cambiando y cuando ya son adultos parece como si fuera el ADN de dos personas diferentes y siguen siendo hermanos gemelos, ¿ya? Es muy interesante cómo esto se ha ido descubriendo en la ciencia, ¿vale? Entonces, hay una cosa que es muy importante y es que los genes no pueden activarse solos, ¿ya? O sea, los genes necesitan de estos interruptores o de estas señales del exterior, del entorno, para poder activarse. Y aquí es donde entra un estudio, bueno, el estudio de la epigenética, que es el estudio que se ha, digamos, de alguna manera, Bruce Lipton ha sido como el padre de la epigenética que se ha aceptado en los últimos 20, 25 años, donde lo que viene a decir es que las condiciones del entorno, del medio ambiente, las circunstancias sociales, incluso la alimentación, pueden llegar a cambiar nuestros genes justamente por lo que estoy explicando, ¿vale? Bueno, voy a... esta era la parte más técnica de la explicación. Ahora voy a ir un poco más a lo más cotidiano, donde nosotros podemos entenderlo más en nuestro día a día, en nuestro comportamiento y en nuestro quehacer diario, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ¿qué cosas pueden alterar nuestro ADN y afectar incluso a los cambios de personalidad? van a ser los traumas vividos, estrés, situaciones de estrés prolongado, por ejemplo, exposición a sustancias nocivas o a sustancias radiactivas, la falta de caricia en la infancia. También, por ejemplo, si hemos sido o no amamantados por mamá o cuánto tiempo hemos sido amamantados. Y otra de las cosas que se ha descubierto que es muy interesante es que nuestra programación genética, por decirlo de alguna manera, inicia en el momento de la concepción en el vientre materno, ¿ya? Entonces, si por ejemplo mamá durante el embarazo ha pasado situaciones de alto estrés o de mucha tristeza, eso va a impactar en el feto que está esperando y cuando nazca esa criatura va a venir ya con determinados genes activados por los marcadores que van a haber ocurrido en el vientre de mamá por la exposición a las emociones de mamá, ¿ya? Esto, por ejemplo, en el ejemplo que daba al inicio cuando recién comenzaba, o sea, dos hermanos que han crecido con los mismos padres, en las mismas condiciones, todo igual, uno es súper alegre y súper optimista y el otro va con la tristeza tatuada en la cara. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro? Es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en este caso, es que mamá cuando estaba embarazada del chico que va siempre triste, tuvo, por ejemplo, falleció su madre o falleció su padre y ella durante el embarazo tuvo que vivir o pasar todo ese duelo y lo vivió con una profunda tristeza, ¿ya? Ese hijo que va a haber tenido todo igual a su hermano, pero lo que ha cambiado, lo que ha hecho la diferencia en que se le activen unos u otros marcadores genéticos va a hacer que mamá estaba profundamente triste mientras estaba embarazada de él y cuando lo parió, siguió viviendo con mucha tristeza. Entonces, por eso que este niño va a crecer toda su vida como con esta obra de tristeza perpetua. Yo no sé si a vosotros os habrá ocurrido, pero yo he conocido personas que me han dicho que se han sentido tristes toda la vida, que parece que hubieran nacido tristes. Generalmente, cuando una persona se ha sentido triste toda la vida, trae una información genética que viene o del vientre o quizás de más atrás, porque de esta misma manera, así como nosotros vamos a recibir el impacto de las emociones de mamá cuando estamos en su vientre, cuando mamá está embarazada de nosotros, lo mismo sucede si a su vez, por ejemplo, mamá ya recibió una información genética de su madre, de nuestra abuela, de alguna situación, por ejemplo, de alto estrés o de un trauma muy importante o de una situación emocional que le generó un alto impacto, eso también va a afectar y va a generar que nosotros tengamos como una activación también de ese gen. A ver, voy a hacer una pequeña pausa para leer algunos de los mensajes que estáis dejando en TikTok. Voy a mirar, a ver. Muchas gracias, saludos. Andalucía, saludos. Desde Chile, a ver. Mi hijo tiene un síndrome que no saben el motivo de por qué a los dos años mejoran o empeoran. Bueno, caramba, necesitaría saber un poco más. Es poca información. Recién te veo, me perdí el anterior. Ah, bueno, por si acaso que sepáis que todos los directos que yo voy haciendo van quedando en mi canal YouTube arroba Pamela Jara Gómez. Podéis suscribiros a mi canal y ahí vais a recibir notificaciones de todos los directos que vaya haciendo y además quedan todos disponibles para que los podáis volver a ver cuando queráis. Así que suscribiros al canal, darle like a los vídeos y todo eso que ayuda. Dice, a ver, una consulta. ¿Y qué dirías de un embarazo donde se quiso hacer aborto pero se da al final normal? Mira, es súper interesante lo que preguntas porque una de las cosas que deja una inmensa marca en un hijo es el haber sido, o sea, el que se haya hablado y el que se haya pensado en abortarlo. Generalmente los hijos que han nacido después de haber pensado la madre o el padre en abortarlos van a venir con una herida de abandono o una herida de rechazo bastante marcada. ¿Por qué? Porque han sentido ese abandono o ese rechazo por su vida desde el origen, desde que fueron concebidos. En estos casos, no es que la persona esté como así como finiquitada para el resto de su vida con ese dolor. Se puede trabajar, pero es importante que lo trabaje. Quien viene con la herida en este caso, ¿ya? Estos son los típicos casos de los hijos no deseados pero que después han sido amados, ¿ya? Lamentablemente el no haber sido deseado y sobre todo si en el origen fue rechazado, eso deja una marca, lamentablemente. Saludos. Ahora sí me tocó ver el live. Me alegro. El autismo también se podría considerar en ese caso porque como no se lo sabe la casa, porque no se le sabe la casa de ellos. No lo entiendo muy bien la pregunta. A ver, el autismo generalmente es, esto yo lo toqué en un directo que hice sobre las heridas emocionales que heredamos, ¿ya? En muchos casos la predisposición cuando se activa el gen que da origen al autismo tiene que ver también con información de muchos dolores o traumas vividos en generaciones anteriores, ¿ya? Por ejemplo, pensar que el autismo tiene que ver con el silencio, con no hablar, con no relacionarse, con no interactuar con otros. Entonces, muchas veces detrás de una persona autista hay, en su árbol genealógico, han habido secretos muy grandes que han causado mucho dolor, mucho daño o cosas que en algún momento se hablaron y tuvieron unas consecuencias fatales, entonces nace un miembro que viene silenciado, ¿ya? Que es la persona autista. Aunque hable un poco, pero una de las características del autismo es eso, es como que el silencio es lo que lleva por delante, ¿ya? Espero haberte aclarado un poquitito. Saludos desde Chile. Mi madre falleció cuando tenía dos años. ¿Cómo se puede trabajar? Tengo 37 años. A ver, en estos casos, cuando, bueno, una de las cosas que es muy importante tener en claro que cuanto más, a más temprana edad se viven las situaciones de trauma o de fuertes impactos emocionales, más se activan estos marcadores genéticos que pueden dejar una huella en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra forma de ver y de sentir la vida. En los casos, por ejemplo, cuando han habido pérdidas de padres, sobre todo de la madre, cuando mamá fallece y yo soy pequeña, generalmente tiende a generarse a partir de ese momento la herida del abandono, porque el abandono aparece no solamente cuando mamá o papá se han ido, sino que cualquier situación en la cual yo ya no lo tengo cerca o no la tengo cerca cuando yo lo he necesitado, eso se vive como abandono. En este caso, yo lo que te recomendaría, no sé si lo has hecho, es trabajarlo en terapia. Yo, por ejemplo, en las terapias que trabajo y que trabajo mucho estos temas de las heridas emocionales de la infancia, de hecho, podéis, quienes os interese, en mi página web, pamelajaragomes.com, tengo un e-book sobre las cinco heridas emocionales de la infancia que está para descargarse gratuito. Lo podéis descargar y ahí hablo sobre las cinco heridas emocionales de la infancia. Estos temas, yo los trabajo con una técnica que se llama el cambio de historia. ¿Ya? Entonces, yo terapéuticamente lo he trabajado bastante. Es lo que se me ocurre que busques como por la vía de la terapia porque sí se puede sanar, pero hay que trabajarlo. ¿Vale? Mi hijo es autista no verbal y quisiera que explicaras bien lo que dices porque no comprendí lo que dijo. A ver, lo que decía que para que haya un niño autista es probablemente en tu familia ha habido algunas en tu familia me refiero en la generación tuya o de tus padres o de tus abuelos, alguien en el clan ha habido alguna situación donde el hablar ha tenido unas consecuencias muy dañinas o ha causado un gran sufrimiento o un gran dolor que estas son las heridas emocionales que se heredan de generación en generación ¿Ya? Que dejan como una predisposición a que aparezcan ciertos síndromes, trastornos o enfermedades en las siguientes generaciones ¿Ya? Esto tiene que ver con todo lo que estudia la psicogeneología. Hay un directo que yo hice hace unas semanas atrás en mi canal YouTube que se llama Las heridas emocionales que heredamos. Míralo porque ahí vas a tener un poco más clara esta información. ¿Vale? ¿Cómo puede ayudar a un joven de 15 años que tuvo rechazo en el embarazo? Si tú eres la madre porque aquí la persona que más puede ayudar es mamá ¿Ya? Cuando todavía son jóvenes la mamá es quien más puede ayudar y es básicamente dando mucho cariño mucho amor y explicándole las razones de por qué fue en su momento rechazado pero luego mostrándole todo lo bonito y lo maravilloso que ha significado que llegará a su vida. Aquí es explicar y sobre todo dar amor porque eso es una de las cosas que más va a servir y más va a ayudar. Vale. Continuamos entonces. Como estaba diciendo estoy mirando para abajo que tengo mi ayuda a memoria cuando nosotros vivimos en situaciones por ejemplo de continuo estrés o estamos en relaciones en las cuales no nos sentimos felices o no nos sentimos del todo tranquilos o en paz eso va a ir dejando una huella en nosotros y esa huella va a afectar a la larga en la manifestación de síntomas de enfermedades en cosas que nos van a ir afectando ya a distintos niveles tanto físicos como psicológicos ya es lo que después uno dice por ejemplo voy a dar un ejemplo que es el típico de los cáncer ya me refiero a las personas que manifiestan la enfermedad del cáncer no del signo cáncer ya las personas que manifiestan cáncer generalmente si os fijáis es bastante frecuente no digo que siempre que nos encontremos con que sí en mi familia han habido muchas personas que han tenido cáncer cáncer no sé mujeres con cáncer de mama cáncer de hígado cáncer de páncreas cáncer de lo que sea ya cuando nosotros cuando nosotros encontramos familias con mucha predisposición al cáncer eso tiene que ver con que son formas en que no se ha sabido gestionar o como de alguna manera resolver o solucionar situaciones emocionales cuando nosotros no resolvemos nuestros temas emocionales más pronto o más tarde se acaban manifestando en síntomas y enfermedades físicos por eso es que es tan importante que cuando algo no os siente bien cuando algo os haga sufrir o algo os haga daño tenéis que resolverlo no os quedéis con las cosas adentro no os calléis las cosas que sentís porque entonces tarde o temprano explota por alguna parte del cuerpo ¿vale? esto es súper importante dice aquí necesito ayuda estoy con tratamiento por ansiedad miedo y pánico no sé si estarás haciendo terapia porque en ese caso aparte de me imagino que si estás con tratamiento te refieres a tratamiento de medicamentos el medicamento es solo un paliativo del síntoma para que aquello lo puedas sanar es fundamental que hagas terapia también de trabajo emocional psicológico ¿vale? es lo que te puedo decir las mujeres de mi familia todas hemos tenido cáncer desde mi abuelita en adelante es un poco lo que estaba explicando es la lo que nosotros heredamos es la predisposición emocional a generar según qué tipo de enfermedades ¿vale? entonces ¿por qué? porque si yo vengo de un clan donde todas las mujeres han callado cuando han sufrido o todas las mujeres se han tragado las emociones o todas las mujeres han vivido situaciones de maltrato de abandono de infidelidad todo eso va a generar una forma de enfrentar ese tipo de situaciones entonces más pronto o más tarde se va a manifestar en un síntoma o en una enfermedad que se va a ir replicando hasta que eso no se resuelva hasta que no haya alguien que lo resuelva ¿ya? y el resolverlo muchas veces pasa tan simple como por cosas de dejar o salirte de una relación en la que estás sufriendo de una relación en la que estás siendo maltratada o has vivido muchas situaciones de infidelidad es cortar ese patrón cuando nosotros cortamos el patrón es cuando aparece la posibilidad de la sanación ¿vale? a ver he vivido con un narcisista y hoy he decidido recoger mis cosas e irme de casa fantástico esa es la mejor manera de sanar y cuando se quiebran patrones bueno esa es la sanación cuando tú logras romper un patrón que se ha repetido muchísimo en tu familia y sobre todo si además a ti se te ha ido repitiendo es cuando empiezas a sanar el árbol que se dice ¿ya? es súper importante porque en la medida en que lo haces tú eso también desaparece esa predisposición genética para las futuras generaciones porque mientras no se sane eso es como los genes llevan información esto es muy importante yo lo he explicado varias veces pero lo voy a volver a repetir nosotros cuando cuando se habla de la herencia genética no solamente estamos hablando de que nosotros heredamos las características del color del cabello de los ojos de la piel o de la forma del cuerpo sino que también es la información emocional la que se hereda por ejemplo yo también lo he mencionado hay un estudio que se ha hecho un estudio transversal muy interesante acerca de las mujeres que estaban embarazadas y que parieron durante el holocausto en los campos de concentración nazi en la segunda guerra mundial como impactó en esos hijos y en esos niños el estrés y el trauma que vivieron las madres durante el embarazo o que recién habían parido en los campos de concentración como se ha identificado que hasta la tercera generación siguen todavía manifestándose muchos síntomas y muchas reacciones producto del trauma vivido por los abuelos por así decirlo ¿ya? entonces esto es algo que está bastante estudiado no es pura pura filosofía ¿vale? a ver ¿qué más tenemos? bueno como sabéis yo me gusta leer un cuento voy a leeros el cuento porque ya se nos va se nos va acabando el tiempo así que el cuento del día de hoy se llama los dos hermanos mientras al final podéis si alguien quiere dejar algún comentario más o alguna cosa también podéis dar like podéis compartir me podéis seguir en las redes sociales en todas mis redes sociales yo aparezco como arroba Pamela Jara Gómez ¿ya? y si queréis más información acerca del trabajo que yo realizo podéis mirar en mi página web pamelajaragomez.com ahí también si hay alguien interesado en trabajar a nivel más individual yo ofrezco una primera cita gratis de 20 minutos que podéis apuntarla desde la misma página web el cuento los dos hermanos era hace una vez dos hermanos gemelos criados en el mismo hogar por el mismo padre compartían la dura experiencia de crecer bajo la tiranía las injurias y los golpes de un padre alcohólico autoritario e irresponsable frecuentemente el padre tenía problemas con la policía uno de los hermanos dejó la escuela y se convirtió en alcohólico se casó y actuaba como su papá con su familia maltratándola apenas trabajaba y en repetidas ocasiones tenía problemas con la policía una vez le preguntaron ¿por qué actuaba de esa manera? y él contestó con un padre y una infancia como la que tuve ¿cómo hubiera podido ser distinto? el otro hermano a pesar de la misma educación difícil nunca dejó de estudiar se casó y era un esposo atento y un buen padre se volvió un empresario de éxito y un hombre con valores que aportaba mucho a su comunidad un día le preguntaron ¿a qué atribuía el éxito que había tenido en su vida? a lo que él respondió con un padre y una infancia así ¿cómo hubiera podido ser distinto? es muy interesante la moraleja de este de este cuento es no importa lo que te hicieron o la infancia que tuviste lo que importa es lo que tú haces con aquello que te hicieron o con aquello que viviste en tu infancia y esto es un poco como la moraleja o la síntesis de lo que he estado hablando hoy día nosotros podemos venir de un origen donde hemos sufrido abandono rechazo o maltrato cualquier tipo de situaciones dolorosas traumáticas con tremendos impactos emocionales pero siempre siempre hay un punto y hay un espacio en el que nosotros podemos elegir cómo vamos a vivir la vida a partir de aquello podemos decidir que aquello sea una carga y un peso y algo que nos tira hacia atrás y lo vamos a arrastrar toda la vida o podemos vivirlo como una oportunidad de haber aprendido de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado para avanzar hacia un futuro con unas oportunidades o con unas perspectivas diferentes como digo siempre todo está en la actitud si yo tengo una actitud positiva ante la vida si yo decido mirar hacia adelante con optimismo y digo bueno lo que ha pasado ha pasado y es lo que me ha traído hasta aquí es lo que me ha permitido aprender es lo que me ha permitido levantarme y ser al final casi una sobreviviente pues eso para mí ya es muy importante es muy relevante por eso que yo os invito a que no os dejéis venir abajo porque estéis pasando por alguna situación o alguna circunstancia triste o dolorosa o que no os esté gustando siempre que estéis en una situación así mirad que es que de esto puedo cambiar que puedo hacer yo para que la situación en la que estoy hoy día deje de ser triste dolorosa traumática o lo que sea como lo esté viviendo y poneros a ello o sea siempre siempre está en vuestras manos hacer algo diferente para cambiar la situación que estáis viviendo lo único que tenéis que tener súper claro es que no se pueden esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo ¿ya? eso es como la definición de locura que se le atribuye a Einstein ¿no? no esperes tener resultados distintos si haces siempre lo mismo o sea si no te gusta la vida que tienes hoy si no te gusta cómo lo estás pasando si no te gusta la relación en la que estás detente observa qué es lo que te está haciendo mantenerte ahí y toma una decisión por ti y por tu salud esto no es egoísmo si yo tengo hijos con mayor razón tengo que ser responsable en buscar el bienestar para mí porque si yo estoy bien mis hijos van a estar bien no importa dónde estemos o en qué circunstancias pero si yo estoy mal aunque vivan en un palacio si el ambiente emocional dentro de casa es agrio es de dolor de sufrimiento de frustración y de silencios o de gritos eso les va a causar aún más daño ¿ya? esto yo os lo digo de todo corazón tenéis que tener mucho tenéis que tener mucho cuidado con esto acabo de darme cuenta no me habían dicho que en Instagram no se estaba escuchando lo siento mucho se me había olvidado encender el micrófono pero quienes os hayáis conectado en Instagram podéis mirar el directo luego en mi canal YouTube ¿ya? porque ahí va a quedar grabado bueno a ver voy a hacer una última miradita así rápida en TikTok dice buenísimo Pamela gracias por tu tiempo sí encantada yo elegí ser feliz perfecto es que eso es lo que tenemos que hacer gracias por dar tu tiempo exacto no vale la pena quejarse si no cambias lo que te afecta tal cual exactamente estos temas lamentablemente lo aprendí tan adulta pero ¿sabes qué? no importa no importa la edad que hayamos aprendido las cosas lo importante es que en algún momento de la vida hayamos tenido la oportunidad de pararnos mirar y decir caramba no me había dado cuenta de esto que importante es que tengáis una buena salud física emocional y psicológica es tener una actitud positiva ante la vida y es buscar siempre el lado positivo de las cosas las emociones que no os lleven por malos lugares podéis sentir rabia podéis sentir ira sí está bien hay que sentirla hay que dejarla que salga que no se queda dentro del cuerpo y después nos levantamos y a tirar para adelante un poco eso es como el mensaje vale ok el libro se me había olvidado recomendaros el libro el libro que os recomiendo que está buenísimo es un libro que yo lo leí hace mucho tiempo y lo volví a leer se llama el impacto de las emociones en el ADN el libro es de la autora se llama Natalie Samateo es una científica que está muy bien trabajado todo este tema de cómo las emociones afectan e impactan en nuestro ADN y también está el libro de Bruce Lipton que es considerado el padre de la epigenética que se llama la biología de la creencia lo tengo por ahí en alguna parte no lo saqué la biología de la creencia también está buenísimo está muy bien documentado con mucha investigación un último alcance me imagino que muchos habréis visto habréis escuchado en en internet salió mucho hace mucho tiempo atrás un japonés que había hecho unas pruebas y unos experimentos con las moléculas de agua que les iba poniendo distintos tipos de melodías ya ay ma ay se me olvidó el nombre bueno el japonés y el experimento de las moléculas de agua él demostró cómo lo el el entorno podía afectar la la forma que iba adquiriendo las moléculas de agua es súper bonito buscarlo en youtube lo vais a encontrar enseguida entonces por ejemplo si él ponía en los recipientes de agua en un entorno con una música muy muy como así muy pesada muy densa muy negativa o si le ponía música clásica o si le ponía luz o si le ponía en la sombra o en lugares fríos según cómo iba cambiando el entorno de la molécula de agua iba cambiando la forma en que se mostraba la molécula y esto ha servido de muchísimo para relacionarlo y asociarlo con lo que nos ocurre a los seres humanos cuando nosotros estamos expuestos permanentemente a entornos hostiles o de mucho agravio de mucha violencia al final terminamos dañados psicológica y emocionalmente y nuestro cuerpo y nuestra nuestros genes se acaban dañando también pero si nosotros estamos expuestos a entornos mucho más amigables más amorosos más cuidados y más saludables de la misma manera nuestro cuerpo sana ¿ya? bueno de ahí viene todo esto que se recomienda tanto hacer meditaciones yoga mindfulness salir a caminar por la montaña o por el mar ¿ya? todo esto tiene relación con eso Masaru Emoto muchas gracias aquí me dieron el nombre gracias gracias por darme el nombre se me había olvidado bueno ha sido un placer dice Pamela que alegría verte por aquí siempre me acuerdo de Ignacio ay ¿quién será? muchas gracias Ignacio es mi hijo bueno gracias a todos como siempre nos estamos viendo el próximo lunes en el próximo programa Transforma tu vida si queréis como digo siempre cualquier trabajar o hacer algún tipo de terapia o lo que sea me podéis contactar a través de mi página web pamelajaragomez.com recordaros también que tengo un libro a quienes os interese trabajar la autoestima mi libro se llama Más autoestima menos culpas apuntando en todas las cámaras Más autoestima menos culpas en España se puede comprar en mi página web y en el resto de Europa Estados Unidos y México está en Amazon y en Latinoamérica en buscalibre.com bueno ha sido un placer encantada y repito en canal YouTube están todos los directos en la sección en directo o en el inicio ahí lo podéis ver nos vemos la próxima semana adiós